Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos Bueno, si estás aquí no es por casualidad seguro porque hay algún mensaje para ti Comenzamos, solteros, solteras, divorciados, viudas, viudos Todas las personas que no tienen una relación sentimental Comenzamos con el tema economía Y trabajo A ver, muchos este tiempo de atrás habéis iniciado una formación, unos estudios, algo Esa formación, esa capacitación os va a permitir trabajar en un trabajo que os va a reportar ganancias, dinero Vais a trabajar en una profesión que os gusta, que vais a estar ilusionados, que vais a estar muy bien Y que os va a reportar grandes beneficios Se van a presentar oportunidades para mejorar algunos planes tuyos Tenemos un poder absoluto que desconocemos, la mayoría de las personas desconocen ese poder Pero tenéis la divinidad dentro de vosotros Así que miedo a nada ni a nadie Empieza a tomar decisiones desde el corazón Van a surgir compromisos con otras personas para que puedas iniciar una nueva actividad, un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio Pero son compromisos que vas a adquirir con otras personas ¿Vale? Es el momento de ponerse en marcha Es el momento de hacer cosas Es el momento de actuar, es el momento de hacer planes, es el momento de planificar Es el momento de hacer montones de cosas Y no de quedarse parado, parada, esperar a que nos vengan a buscar No, no, tú tienes esa magia dentro de ti Lo que pasa es que la desconoces Eres una persona apasionada, apasionada, encantadora, brillante, independiente Puedes hacer todo lo que desees y todo lo que te propongas Persigue lo que quieres, persigue aquello que deseas Tienes una capacidad increíble para atraer a las personas A ti, para que estén dispuestas a colaborar contigo y ayudarte Hay un dicho que yo no me canso de repetir Llamar y se os abrirá Pedir y se os dará No lo olvidéis recordarlo siempre Es una persona que lucha mucho por la justicia y por la igualdad Los que estéis pendientes de alguna resolución judicial Eso sale favorable Ahora, no te rindas Si en la primera no sale, sigue insistiendo Sigue recurriendo Porque al final se va a hacer justicia Y tú vas a salir triunfante ¿Vale? Es un momento óptimo para atraer la prosperidad a tu vida Es un buen momento El éxito está muy cerca de ti Y tienes el triunfo en tus manos Solo tienes que tener, digamos, coraje para ponerte Y la actitud para ponerte a hacer cosas diferentes Vemos ahora tema sentimental Vas a hacer un viaje Estás programando un viaje O te van a proponer O te van a invitar a hacer un viaje O a ir a algún sitio Pero está programado muy reciente Muy cercano Ese viaje Libérate del pasado Cuando te vienes del pasado Y de esa situación Evolucionarás Y ya es tiempo De curar las heridas del pasado Ya es tiempo Ya toca Ya toca Deja de tener Ese apego Por las cosas del pasado Por las pérdidas del pasado El pasado ya no existe Sí Que es verdad Que muchos decís Porque yo leo todos los comentarios Muchos me decís No, es que he tenido una pérdida De un ser querido Te he perdido un Sí Bien Claro Pero es que estamos aquí todos de paso Un día u otro nos vamos a ir Unos antes Otros después Pero no podemos Eternamente quedarnos Recordando esa pérdida Porque ya el pasado no existe Y no podemos estar trayendo a pasear Todos los días Pensamientos del pasado Lo único que nos producen Es malestar y emociones De tristeza De enfado De ira Si llegan las depresiones Por traer a pasear Cosas del pasado Sí ¿Quién no ha tenido una pérdida? ¿Quién no ha tenido una pérdida? Pero es que Hay que dejar las cosas Donde están en el pasado Y evolucionar Y tirar para adelante Y seguir viviendo Porque los Cuando hemos perdido a alguien Los que quedamos Tenemos que seguir viviendo Haciendo nuestra vida Y tenemos que hacer cosas Y no podernos parar Así que Te dicen que cuando te liberes del pasado Empezarás a evolucionar Y curarás todas tus heridas Da igual que sea una relación Que se ha ido con otra Una relación que nos han dejado O una pareja Que se Que ha pasado A siguiente plano ¿Quién no ha pasado por eso? ¿Quién no hemos pasado por eso? Muy poca gente No ha pasado por pérdidas Pero la vida continúa Y es que eso es algo Que es una realidad Que estamos aquí de paso Estamos de paso Y no somos conscientes Que tenemos que vivir Y luchar Y salir para adelante Lo mejor Lo mejor que se pueda Bueno Pues Empezarás A ver Y a contactar Con personas Y a tener Otro tipo Digamos De relaciones Y otro tipo de vida Vuelvo a insistir Cuando rompas el apego El apego que tienes Con Hay relación Con un ex Con una ex Con lo que sea Vendrá Lo que tiene que venir Alguien que vas a conectar Profundamente Va a haber un compromiso Profundamente Afectivo Así que Toma las decisiones Desde el corazón Y con amor Todo lo que haga Hazlo con amor Cuando lo vas a hacer Con amor Tu vida se transforma Hacer la prueba Es gratis No cuesta dinero Tratar a los demás Con amor Trabajar con amor Hacer las cosas Desde el amor Es gratis No cuesta dinero Y veréis Lo que se produce En vuestra vida No me hagáis caso No me creáis Comprobarlo Por vosotros mismos Bueno Y ahora vemos Tema Economía Para las personas Que sí que están En una relación Te dicen Que es momento De actuar Conforme a tus planes Vas a estar Como en una etapa Muy creativa Con mucha creatividad Y esa creatividad Se va a ver Recompensada Y vas a empezar A vivir En medios Lujosos Y abundantes Ahí es nada Es el final De una situación Difícil Y complicada Pero se presentan Y vas a tener por delante Nuevas oportunidades Para ser feliz Así que Tienes que dejar Todo lo que viene De atrás Todo lo que viene De atrás Déjalo de lado Y abraza Lo nuevo Abraza lo nuevo Que llega Porque llega Con energía Llega con Con fuerza Llegan cosas Increíbles Vas a rodearte De personas Que te van A ayudar Y de personas Que van a ser Un referente Para ti Personas Que te van a enseñar Muchísimo Y de las cuales Vas a aprender También mucho Vas a tener Nuevas amistades Y amigos Como muy sabios Como muy inteligentes Que te van a aportar Te van a aportar Muchísimo Para los que os dedicáis A temas financieros A temas de finanzas A temas del mundo De la empresa Del emprendimiento De la inversión Porque lógicamente Aquí hay de todo Y cada persona Tiene una circunstancia Totalmente diferente Persona que Que se dedica A los negocios Hay personas Que ven estos vídeos Que no tienen trabajo Es que hay personas De todo tipo Y cada persona Tiene una situación Diferente Bueno Esto es algo general Pero las personas Que os dedicáis Al mundo De los negocios Y al mundo De las inversiones Va a ser La etapa Más fructífera De vuestra vida La etapa Más fructífera Más exitosa Y de mayor Esplendor ¿Vale? Hay un éxito Profesional Y financiero Brutal 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 En las inversiones Que vais a empezar A hacer ¿Eh? Que vais a empezar Nuevas No Nada que viene Del pasado Nada que vengáis Arrastrando Del pasado Nuevas Inversiones Nuevas Colaboraciones Nuevas ¿Vale? Increíblemente El éxito financiero Y económico Que se presenta ¿Vale? Los que no tenéis trabajo Sin ningún problema Vais a empezar A trabajar Y con mucho trabajo ¿Eh? Va a haber muchísimo trabajo Vas a tener trabajo Estable No te va a faltar El trabajo Y va a ser Un buen trabajo Un buen trabajo Donde va a haber Buenos ingresos Y ahora vemos Tema sentimental ¿Vale? Mira Te dicen que tomes Las decisiones Desde el corazón Si tienes que tomar Alguna decisión Hazla desde el corazón No uses la razón Porque del corazón Es donde está el amor Y cuando actuamos Desde el amor Y decidimos Desde el amor Las cosas que van a surgir Van a ser amorosas Así que te dicen Toma las decisiones Desde el corazón Con el corazón Vas a tener Un compromiso Profundamente Afectivo Porque ese es El poder del amor Hay amor En esta pareja En esta relación Hay amor Y también Hay mucha pasión Y si no la hay La va a haber Y vais a daros Oportunidades Y vais a daros La ocasión De hacer cosas Extraordinarias Y de hacer Cosas maravillosas En conjunto Y en pareja Los dos Vais a organizar Un viaje Un viaje De ocio Vais a organizar Un viaje Lleváis tiempo Queriendo hacer Ese viaje Y ahora Vais a hacer Ese viaje Algunos también Os vais a trasladar Vais a hacer Un traslado De De zona Donde os vayáis A vivir Vais a vivir En otro sitio En otra ciudad Hay un traslado Que vais a hacer La pareja En conjunto ¿Vale? Y bueno La relación Pues está aquí Una relación Que hay Bastante 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 Armonía Y sobre todo Hay mucho amor Aunque a veces Salten chispas De vez en cuando Por ahí Salten chispas Porque tú Tienes Algunas cosas Por ahí Que tienes También Que Que pulir Un poco Tienes algún Resentimiento Por ahí Escondido Cosa Que tienes Que quitarte Del medio Que tienes Que sanarlo Y deja Que fluya Deja Que fluya La relación Deja Que fluya El amor Deja Que fluya La magia Y sobre todo Desde el amor Hay que hacer Todo Desde el amor Desde el amor Esta relación Se va a consolidar En muy poco tiempo Con matrimonio Para algunos Claro No puede aplicar Para todo el mundo Es imposible Porque cada persona Vive unos momentos Y una situación Completamente diferente Y esto es algo general No es algo personalizado Pues esto es lo que tenemos Espero que te haya podido Aclarar alguna duda Suscríbete al canal Porque con eso Me ayudas muchísimo Bendiciones Y te dejo Toda mi paz Gracias por ver el video